Hoy en día las herramientas tecnológicas nos permiten que esto sea algo, entre comillas, sencillo. Es decir, hasta hace unos años el periodista tenía muy claro los cuatro caminos que tenía. Trabajar para los medios, gabinetes de comunicación, comunicación institucional, corporativa, punto. Hoy en día, gracias a las herramientas tecnológicas, las barreras de entrada para emprender en el periodismo y por lo tanto para reinventarse uno mismo como profesional han caído y es mucho más fácil. Pero obviamente requiere un plan, requiere esfuerzo, requiere tener claro qué es lo que se quiere hacer, requiere que el periodista aprenda otras cosas como por ejemplo economía, hacer planes de negocio, un poquito de todo. Pero en fin, también es algo a lo que los periodistas estamos acostumbrados, porque siempre hemos sido una profesión en la que hemos tenido que saber un poquito de todo y nada de mucho. Entonces creo que sí que es posible y ya se está haciendo. No, yo creo que no pierde credibilidad si la sabe gestionar bien y sabe interactuar adecuadamente y sabe ver cuándo una información generada a través de unas redes sociales tiene relevancia o no la tiene y aplicar al fin y al cabo los criterios periodísticos de la misma manera que antes lo aplicaba a sus fuentes tradicionales. Si partimos de ahí, al contrario, las redes sociales son un canal magnífico para obtener una información que de otra manera nos sería muchísimo más difícil obtener y al mismo tiempo nos permite interactuar con nuestra audiencia. Porque al fin y al cabo el periodista ejerce una profesión de servicio público. Si tú cuando ejerces una profesión de servicio público puedes tener una relación más cercana con el público al que estás sirviendo, todo mejora también tu trabajo. Bueno, Sashoka es una fundación internacional que apoya a emprendedores sociales en todo el mundo. Tiene sede en Washington, pero bueno, está repartida por varios países del mundo. Ellos lo que hacen es seleccionar a perfiles muy concretos de emprendedores sociales. Tienen un criterio muy específico sobre todo lo que ellos valoran es la innovación social. Y buscan a personas, no buscan proyectos. Porque ellos tienen la teoría de que el valor emprendedor está en la persona. Una persona emprendedora e innovadora social se supone que lo va a hacer el resto de su vida. Es decir, puede estar haciendo un proyecto ahora pero mañana hacer otro. Y en el caso mío, bueno, pues para poder acceder a Sashoka te tienen que nominar. Después de que te nominan ellos te contactan, te nomina una tercera persona, no te puedes autonominar tú mismo. Te contactan, pasas una serie de entrevistas aquí en España, luego te mandan a un panel internacional, puede ser en cualquier sitio, y ahí te funden a entrevistas durante dos días. Y si lo pasas, luego eso va a Washington y si te aprueban pues ya eres emprendedor social de Sashoka. Y las ventajas que tiene, aparte de que durante tres años te dan lo que ellos llaman el estipendio, que es una ayuda para que tú te dediques exclusivamente a tu proyecto, aparte de eso formas parte de una red global de emprendedores sociales, hay unos 3.000 en el mundo con los que interactuar, con los que hacer proyectos conjuntamente, con los que compartir conocimiento y con los que ir creciendo el proyecto día a día.